En el caso de Geraldine, pues es imposible que no se le apoye, ¿no? La presidenta ya tomó cartas en el asunto, se van a comprar el monto de todos los pasajes, bueno, son dos pasajes, ida y vuelta, y pues es imposible que no se les apoye en esta cuestión. Sabemos que es con buen propósito y que es una meta personal también de Geraldine y que necesita cumplir. Y bueno, pues eso es todo. ¡Geraline y yo ocupamos la cantidad de 7 mil pesos cada uno para cubrir el hospedaje y aproximadamente un total de 14 mil pesos para alimentación, ya que son 8 días de competencia. Ahora, nosotros también tenemos que cubrir una inscripción que es de 1.693 pesos para cada uno, además del traslado de aeropuerto, hotel y hotel-aeropuerto, que es de 184 dólares americanos por cada uno, sumándole los boletos de autobús para llegar de Atlixco a Puebla y de Puebla Aeropuerto, y viceversa. Entonces, todavía nos hace falta reunir más o menos un total de unos 30 mil pesos para poder llegar en las mejores condiciones y competir de la mejor manera en Colombia. ¡Listo! ¡Jap! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!